Muy buenos días, es un gusto estar con usted para conversar sobre temas de interés de país. Primero quisiera preguntarle cómo ve usted el entorno regional, cómo ve usted a Honduras en este entorno mundial económico y sus perspectivas. Muchas gracias, doña Marlene, por su espacio en Proceso, que es el más visto en todas las redes y estoy contento que venga usted a entrevistarme, en primer lugar. En segundo lugar, el entorno centroamericano, si vamos empezando a definir regiones, lo veo complicado. Nicaragua es una bomba de tiempo, tiene unos indicadores económicos terribles, tienen que subir los impuestos porque si no, no van a poder cerrar el año fiscal el presidente Ortega. Eso va a incrementar aún más la presión social sobre el presidente Ortega. Entonces, sí vemos nosotros que Nicaragua puede ser un problema serio para la región. En segundo lugar, El Salvador, hay una lucha fuerte entre los tres candidatos. Parece que el candidato Bukele es el que va a ganar. Es un candidato izquierda, eso desbalancea las fuerzas porque China puede entrar a través de El Salvador y no es una guerra con armas, es una guerra comercial. Y teniendo una cabeza de playa china en El Salvador, puede destruir la industria centroamericana. Usted sabe que los precios que ellos manejan en una economía mixta como la China, no podemos competir nosotros como región. Entonces, eso es preocupante para nosotros, esa ola de productos chinos que puede ahogar a la industria nacional. ¿Qué ventajas podemos aprovechar nosotros del entorno para lograr un mejor crecimiento económico? Bueno, mire, definitivamente tenemos que empezar por casa. La tarea empieza en casa. Nosotros hemos estado abogando como sector privado por pilares fundamentales para el crecimiento económico del país. Y eso son el fortalecimiento del Estado de Derecho. Una simplificación administrativa y tributaria, un gobierno electrónico, la implementación de la firma electrónica y una serie de pasos que debe dar el país, como en el caso del ENE, que es un problema serio, no solo que pone en riesgo la finanza del Estado, sino que la competitividad misma de las empresas, con precios por encima de lo que pagan nuestros vecinos, que son nuestros competidores directos. ¿En el caso de la ENE, mira usted voluntad política para resolver el problema? Definitivamente que sí. Yo tengo bastantes esperanzas. Sé que no es una tarea fácil. Yo sé que con la incorporación del nuevo coordinador del Gabinete Económico, el doctor Tábora, va a haber una persona más que va a estar luchando por rescatar la empresa. De hecho, el ingeniero Ordóñez, el ingeniero Mejía, el licenciado Wilfredo Serrato, doña Marta Doblado, han estado trabajando, no ha parado de trabajar desde octubre del año pasado, donde tuvimos una reunión y se fijaron ciertos procesos. Inclusive el presidente Hernández está involucrado casi de cabeza en este problema. Se sabe que el problema de la ENE es un problema que pone en vilo, en riesgo al mismo país como Estado. La incorporación de Maglón, ¿cómo debería iniciar su rol a partir de esta nueva designación? Bueno, yo creo que el rol que está tomando él es primero analizar cómo están las finanzas de la estatal y después ponerse un curso de acción. Yo creo que es más que urgente que se incorpore de inmediato ya a la ENE. El problema del ENE y nosotros aquí en el sector privado lo hemos estado repitiendo en reiteradas ocasiones de que es el problema más serio que tiene el país. Olvídese usted de tal o cual problema. El problema más serio del país es el ENE porque puede hacer quebrar al país con una deuda de 55 mil millones de lempiras y sumando todos los días, que es la mitad de la recaudación fiscal de un año en el país. Y dos, que podemos llegar a un apagón. Si no se le paga a los generadores privados lo que se les debe, yo creo que ahorita anda en siete u ocho meses de desfase, hay muchas empresas que van a salir del mercado porque sencillamente no pueden continuar financieramente. Los bancos están llamándoles préstamos, los bancos están preocupados por este atraso de pago. Tanto así que usted lo vio ahorita cuando el Congreso le dijo a la ENE, autorizó al ENE para que contratara deuda por 6 mil 500 millones de lempiras y solo pudieron conseguir 2 mil 500. Eso ve el poco apetito que tienen las instituciones financieras para prestarle al ENE. Y eso es sumamente preocupante. Nosotros como empresa privada estamos a la orden para coadyuvar esfuerzos con el gobierno y con las demás fuerzas del país para ser parte de la solución del problema del ENE. Es tanto así de que el COEP tiene una silla en la Junta Directiva del ENE. Y para dar un ejemplo de lo preocupante que es, estoy dispuesto a que como presidente del COEP tomar la silla de la empresa privada para que los ministros también sigan el ejemplo y que podamos tener una Junta Directiva con gente que pueda tener poder de decisión llegar a decisiones rápidas y acertadas para lograr el rescate del ENE. ¿Los tomadores de decisiones de alguna manera se han alejado de esa Junta Directiva? Pues el informe que yo tengo del representante nuestro en la Junta Directiva me dice que ningún ministro que es miembro de la Junta Directiva va, sino que mandan personal, viceministros u otro personal. Yo creo que es tan serio el problema de que nosotros tenemos que involucrarnos. Es por eso que yo quiero estar en la Junta Directiva y le hago un llamado a los ministros que forman parte de la Junta Directiva del ENE para que asistan y asistamos a todas las juntas directivas de la estatal. En ese contexto está la represa de Patuca, que sigue paralizada y que se está convirtiendo también en una, ya no en una solución, sino que en un problema dentro del problema que representa el tema energético. Definitivamente, doña Marlene, es grave el problema de Patuca. Tengo entendido de que el costo de producir energía para Patuca, según medios nacionales, es 19 centavos de dólar el kilovatio. Imagínese usted. ¿Sería el más caro? Sería el más caro de todas las renovables. No puede haber otra. Los atrasos han sido muy malos, la planificación ha sido mala, la constructora ha quedado mal. Ayer estaba viendo en televisión que no pueden empezar porque no han podido dragar el fondo de la represa. O sea, hay un desfase de 10 meses y entonces se prevé que van a empezar hasta en diciembre del 2019. Esto es sumamente preocupante. ¿Firmar con el fondo también depende de arreglar el problema del ENE? Yo creo que es una condición sine qua non para el Fondo Monetario Internacional que Honduras resuelva el tema del ENE. Para nosotros, y coincidimos con el fondo, es esencial porque los efectos de perder toda la disciplina fiscal que con gran esfuerzo el gobierno y la empresa privada con sus impuestos ha hecho posible, lo vamos a perder con la quiebra del ENE. Y eso se traduciría en tasas de interés para los negocios más altas, menos fondos concesionales y menos fondos a buenas tasas para el país y eso sería grave. Y en el tema de las reformas electorales que se lograron gracias a consensos políticos, ¿cómo valora esos acuerdos entre sectores políticos? Bueno, nosotros los saludamos, saludamos los diálogos y los consensos porque la única manera de ponerse de acuerdo es dialogando. Eso muestra la madurez política del Congreso. Yo creo que este es un buen primer paso porque hay reformas electorales mucho más profundas y que van a afectar más la vida nacional y hemos escuchado al presidente del Congreso, el doctor Oliva, refiriéndose al tema y que todas esas van a ser consultadas al pueblo. Que me parece que es lo correcto. Lo felicito al doctor Oliva porque esa es la manera. Todos los temas torales de país tienen que ser decididos por el plebiscito y referente. ¿En esa ruta podrían de pronto reformarse las reglas económicas y también reformarse o aplicarse algunas leyes como la de colaboración eficaz, las leyes anticorrupción, habilitar algunos otros espacios para mayor gobernabilidad? Bueno, yo creo, mire, para nosotros la lucha contra la corrupción y la impunidad es uno de los ejes fundamentales del sector privado porque usted puede verlo en ejemplos en todo el mundo que a mayor corrupción, más pobreza. Y la pobreza es porque no hay inversión y porque no hay empleo. Mientras más transparencia vivamos en el país, no solo el gobierno, sino también el sector privado y todos los sectores que conforman la sociedad, más crecimiento económico va a haber. La transparencia es sinónimo de crecimiento económico. Y luego, ¿qué hacer para detonar la inversión extranjera que se ha estancado en por lo menos 1.200 millones de dólares? Bueno, lo podemos ver. Hay un montón de proyectos energéticos y proyectos hidráulicos que no se han podido realizar porque grupos irregulares han tomado el control de ellos. Y hemos estado en pláticas con los poderes del Estado para poder solventar eso. Ya se dio un caso lamentable de una empresa de capital italiano que es la represa de Petacom, Progelsa, que ha decidido abandonar el país. Esto es una inversión de 56 millones de dólares que ya se da por perdida porque en el modelo financiero en que estaban ya un año de desfase en la operación la hace no rentable e inviable económicamente. Y quiero hacerle mención de que esos 56 millones fueron aportados por un fondo de pensiones de Italia. Entonces, es lamentable eso que pasa en el país. Son ancianos, entonces son gente de la tercera edad. Definitivamente. Y mire, por mucho que salgamos al mundo con una buena imagen publicitaria, un inversionista que se vaya descontento de cómo lo tratamos nosotros aquí en Honduras, ya sea por falta de seguridad jurídica o por falta de reglas claras, eso hace mucho más daño que el beneficio que nos puede dar 100.000 publicaciones en el periódico. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar en el respeto a las reglas claras, a fortalecer el Estado de Derecho y que todo el mundo sepa el rol que debe cumplir dentro de la sociedad. ¿En qué sector es invertir para generar empleo? Mire, sector construcción es uno que genera inmediato el trabajo y es un trabajo que no requiere una calificación alta. Y hablando de calificaciones, quiero seguir en esa línea. Pero hablando de generar trabajo es construcción y agricultura. Tenemos que volver al campo, tenemos que hacer nuestro campo productivo, tenemos que darle financiamiento blando, tenemos que darle apoyo técnico y apoyo financiero a todos nuestros productores para evitar la migración del campo a las ciudades y ahora a las caravanas. Yo creo que la manera en que nosotros vamos a poder conseguir que nuestra gente esté contenta y quiera quedarse en el país es a través del crecimiento económico. Y en el sector turismo, ¿qué hacer? Creo que después de Nicaragua, Honduras es el país que menos crece en el sector turismo en la región. Sí, a pesar de ser uno de los pilares del Honduras 2020. Fíjense que nosotros, el sector privado dentro de la instancia del 2020, propusimos una ley que fue aprobada a medias. Nosotros, yo creo que el turismo no solo es leyes, sino que también hay varios factores que influyen. La conectividad aérea en el país es limitada, además de cara. Eso hace difícil el acceso de los turistas. Dos, necesitamos nosotros la infraestructura que se está construyendo, no la tenemos todavía. Ya tenemos índices de seguridad aceptables, ¿verdad?, para poder promover. Pero sí, necesitamos nosotros ampliar nuestra oferta y reinventarnos de cómo abordamos el tema turismo, porque es una gran oportunidad que tiene el país. Tenemos tesoros lindos en Honduras que podríamos aprovecharlos de tanta manera. Yo estaba leyendo cifras de que República Dominicana, solo por turismo, tiene inversión extranjera directa de 27 mil millones de dólares. Entonces, para que usted se dé una idea de cómo caminan las cosas. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un gusto tener el proceso digital. Y un saludo. Muy en marcha. Le amaron.